Este tiempo se ha hecho muy difícil Suceden muchas cosas que aborrecen Dios Pues la Biblia nos habla claramente Y estas son señales que Cristo ya vendrá Lo primero que aborrece Cristo Que tú no eres sincero para adorarle a Él En la calle tú haces lo que quieres Después vas a la iglesia creyéndote el mejor Tú has dicho yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo que me pueden decir Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo la les voy a dar Las ofrendas y diezmos que tú tienes Quiero decirte hermano que no te salvará Yo te digo y te abonejo hermano Confiesa tus pecados Él te perdonará Tú has dicho yo hago lo que quiero Porque al fin y al cabo que me pueden decir Pues yo diezmo y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo nada les voy a dar Es cristo algo nada le voy a dar Música ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? Música Sublime amor Es el amor de Dios Sublime dolor Que por gracia Él nos dio Música Con que pagar Ese tan grande amor Música Sublime amor, sublime amor Música El que tuvo para mí Música Por eso le amo Música Porque Él me amó primero Música Yo quiero sentir Música Dando su vida Música En una cruz murió Música Música Sublime amor, sublime amor Música El que Cristo nos mostró Música 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 Cuando Él oraba Música Música Ay, ay, que se maní Música 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 Gotas de sangre Música De sus rostros Música 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 Sublime amor, sublime amor, el que Cristo nos mostró. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Yo quiero sentir lo que Él sintió por mí, dando su vida en una cruz muriendo. Sublime amor, sublime amor, el que Cristo nos mostró. Sublime amor, sublime amor, sublime amor, el que Cristo nos mostró. Sublime amor, sublime amor, sublime amor, sublime amor, sublime amor. Viene a mi mente el fatal recuerdo de aquellos días, Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor, muchos engaños de sinsabores, falsas alegrías. Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios. Ahora soy feliz con Él, y no deseo regresar. Los años que sin Dios vagué, no los quiero ni recordar. Yo quiero serle siempre fiel, pues grande salvación me dio. Y sé que reinaré con Él, al fin de esta dispensación. Música Música De cuántas cosas se priva el hombre que no ha entendido. Música Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación. Música 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 Entonces Cristo nos proporciona la salvación. Música Ahora soy feliz con Él, y no deseo regresar. Música Los años que sin Dios vagué, no los quiero ni recordar. Música Yo quiero serle siempre fiel, Música Música Pues grande salvación me dio, y sé que reinaré con Él, al fin de esta dispensación. Música Música Y sé que reinaré con Él, al fin de esta dispensación. Música 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 Y tirada entre la basura, tú me encontraste, y tú extendiste tu mano, y me levantaste. Música Música Para curar mis heridas, que con tu amor me sanaste. Música Que mal agradecido fueras tú, Música Música Si a mi Cristo dejara, Música Pero que cobarde fuera yo, Música Música Si de aquí me regresara, Música Estoy a medio camino, de la jornada, Música Música Para llegar a Cana, Música Donde será mi morada, Música 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 Y quisiera expresarte con canto, lo que mi alma siente, Música Música Quisiera decirles que sanas a toda la gente, Música Música Que has transformado mi vida, Música Y ahora soy diferente, Música Música Que mal agradecido fueras tú, Música Música Si a mi Cristo lo dejara, Música Pero que cobarde fuera yo, Música Música Si de aquí me regresara, Música Música Para llegar a Cana, Música Para llegar a Cana, Música Donde será mi morada, Música Para llegar a Cana, Música ¿Donde será mi morada, Música Donde será mi morada, Música Donde será mi morada, Música Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no se explica a la Qué alegría siento yo en mi alma Nadie de este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya se acercaba yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo Se le está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Y los pobres con Dios No soy pobre porque yo soy rico No soy rico Llevan la cruz de Cristo A veces es dolor Mas Dios nos ha provisto La senda de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música Divina esperanza Para la humanidad Perdió en abundancia O a luz en claridad La gloria del Calvario Fue la crucifixión Música Hirieron su costado Por nuestra salvación Música Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Música Lugar de santa y plena luz Música Ciudad de rica bendición Música 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 Siguiendo yo a Cristo Música Música Yo quiero llegar Música Música Siguiendo yo a Cristo Yo quiero vivir Música Yo nunca pensaba Música Música En la vida de Cristo Música Música Porque no sabía Amarle en verdad Música Si yo amo al mundo Música Tendré que morir Música Música Porque yo sin Cristo Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música Si yo amo al mundo Música Tendré que morir Música Porque yo sin Cristo No puedo vivir No puedo vivir Esto es tan triste Música 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 Oí tu palabra Música Que dijo a mi alma Música Busca a tu Dios Música Música Amigo rendido, entrégate a Cristo, convence a tu alma si dudaste. Si yo amo al mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo, no puedo vivir. Si yo amo al mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo, no puedo vivir. Porque yo sin Cristo, no puedo vivir. Mira que el verano ya muy pronto viene, porque la higuera ya se estremeció. Ve cuantos rumores por el mundo entero, de hambres y pestes se aproximan ya. Ahora date prisa, ven a trabajar, mira cuantas almas se van a quedar. Mira que en el cielo hay un galardo, la bella corota de la salvación. Mira el buen cordero ya viene en las nubes, a levantar los suyos y los llevará. Pero hay un motivo que de grande gozo, aceptar a Cristo porque Él viene ya. Ahora date prisa, ven a trabajar. Ahora date prisa, ven a trabajar, mira cuantas almas se van a quedar. Mira que en el cielo hay un galardo, la bella corona de la salvación. Música Música Tú también hermano que sigues a Cristo. Música Ya no crucifiques a tu Redentor. Música Ya no le des tres y ella no le des sonrisa. Música Aboga tu causa y tendrás perdón. Música Ahora date prisa, ven a trabajar, mira cuantas almas se van a quedar. Música Mira que en el cielo hay un galardo, la bella corona de la salvación. Música 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 Una fuente en el desierto, fue Jesús. Música Música Cuando sediento yo andaba, en los placeres del mar. Música Música Si me encontrara un amigo, que me pudiera ayudar. Música Bendito San Maritano, tú me llevaste al mesón. Música Música Donde atendieron las quejas, de mi pobre corazón. Música Música De las heridas del mar. Música Donde bebi el agua fresca, de la fuente eternal. Música Música Pecador atormentado, mira hoy mismo hacia la cruz. Música Donde te espera el cordero, para darte la salud. Música Música No desista en su llamado, dale hoy tu corazón. Música Él cambiara tu desierto, en eterna salvación. Música Música Bendito San Maritano, tú me llevaste al mesón. Música Donde atendieron las quejas, de mi pobre corazón. Música Música Donde vendaron mi alma, de las heridas del mar. Música Donde vendaron mi alma, de las heridas del mar. Donde bebi el agua fresca, de mi pobre corazón. Música Música De la fuente eternal. Música Donde bebi el agua fresca, de la fuente eternal. Música 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 Pude oír a medianoche, un llanto desesperado. Música 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 Y en la visión, pude ver. Música 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 Por descuidadas que fuimos Vino Cristo y nos dejó Solo ha sido una visión Pero puede ser muy cierto Que Cristo en cualquier momento Puede, puede aparecer Recibirlo no podrás Con tu lámpara vacía Yo lamento tu agonía Yo lamento tu agonía Porque aquí te quedarás Ya cerrada la puerta Se rasgaban el vestido Y con llanto y con suspiro Amargura me mostraron Ya cerrada la puerta Gritaban en alta voz Por descuidadas que fuimos Vino Cristo y nos dejó Vino Cristo y nos dejó Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad Busqué muchas maneras, cambiar a mi vivir Siguiendo a dioses muertos, hechos de manos de hombres Y nunca, nunca pude hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entro en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entro en mi corazón Y ahora soy feliz Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Y un día con letras de oro, mi nombre escribió Allá en su libro santo, mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo, un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, cuando oí su palabra Entro en mi corazón, entro en mi corazón Mi Dios, solo mi Dios, solo mi amor Pagué mucho tiempo, con mi alma perdida Pagué mucho tiempo con mi alma perdida Buscando un consuelo y no pude encontrar Al fin de mis años, que vi a Jesucristo Y en una visión, que vi a Jesucristo Y en una visión, que vi a Jesucristo Y en una visión, que vi a Jesucristo Fui tan distinguido, que acepté en visión Y a las pocas horas ya estaba en prisión Unos aceptaban, otros despreciaban Por la Santa Biblia le di conversión Unos aceptaban, otros despreciaban Por la Santa Biblia le di conversión Cristo me decía aquí estoy contigo Confiando en mi nombre tendrás salvación Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Cristo me guardaba y me consolaba También me llenaba de resignación Yo no me avergüenzo del Santo Evangelio Porque lo sabemos que es poder de Dios Amados hermanos que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí Amados hermanos que Dios les bendiga Por las oraciones que hicieron por mí Amados hermanos que Dios les bendiga 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 Gracias por ver el video. 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 Yo quiero sentir... Sublime amor... Sublime amor... El que Cristo nos mostró... Sublime amor... Sublime amor... Sublime amor... Sublime amor... Yo quiero... Yo quiero serle... Sublime amor... 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 Música Y tirada entre la basura Tú me encontraste Y tú extendiste tu mano Y me levantaste Música Para curar mis heridas Que con tu amor me sanaste Música Que mal agradecido fueras tú Música Si a mi Cristo dejara Música Pero que cobarde fuera yo Música Si de aquí me regresara Música Estoy a medio camino De la jornada Música Para llegar a Cana Música ¿Dónde será mi morada? Música 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 Perdona Señor Jesucristo Música 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 Y quisiera expresarte con canto Lo que mi amor Música Quisiera decirles que sanas A toda la gente Música Música Que has transformado mi vida Y ahora soy diferente Música 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 Que mal agradecido fueras tú Música Si a mi Cristo lo dejara Música Pero que cobarde fuera yo Música 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 Si de aquí me regresara Música 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 Estoy a medio camino De la jornada Música 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 Para llegar a Cana Música ¿Dónde será mi morada para llegar a Canaar? ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? Qué bonito es conocer a Cristo Qué bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Qué alegría siento yo en mi alma Nadie de este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo Son pobres y los pobres con Dios Somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya se acerca Que me ama yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acenten El final de este mundo Se le está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo Son pobres Y los pobres con Dios Somos ricos Yo estoy listo y lo estoy esperando 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 Llevan la cruz de Cristo A veces es dolor Ma' Dios nos ha provisto La senda de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música Divina esperanza Para la humanidad Perdió en abundancia O a luz en claridad La gloria del Calvario Fue la crucifixión Música Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Música Ciudad de rica bendición Música 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 Siguiendo yo a Cristo Yo quiero llegar Música Siguiendo yo a Cristo Yo quiero vivir Yo nunca pensaba Música Música En la vida de Cristo Música Música Porque no sabía Amarle en verdad Amarle en verdad Música Si yo amo al mundo Música Tendré que morir Música Música Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música 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 Tendré que morir Música Música Porque yo sin Cristo Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música 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 Un día tan triste Música Oí tu palabra Música Que dijo a mi alma Música Busca a tu Dios Música Música Amigo rendido Música Música Entrégate a Cristo Música Música Si dudas de él Música Música Si yo amo al mundo Música Música Tendré que morir Música Música Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música Música Si yo amo al mundo Música Tendré que morir Música Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música Música Porque yo sin Cristo No puedo vivir Música 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 Mira que el verano ya muy pronto viene Música 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 Porque la higuera ya se estremeció Música 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 Ya no crucifiques a tu Redentor Ya no le des tres y ya no le des sonrées Aboga tu causa y tendrás perdón Ahora date prisa, ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación No know the hell Liberalidad Sup heat Pod George Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Si me encontrara un amigo Que me pudiera ayudar Si me encontrara un amigo Que me pudiera ayudar Bendito San Maritano Tu me llevaste al meso Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Pecadora atormentada Mira hoy mismo hacia la cruz Donde te espera el cordero Para darte la salud No desista en su llamado Dale hoy tu corazón Él cambiará tu desierto En eterna salvación Bendito San Maritano Bendito San Maritano Bendito San Maritano Bendito San Maritano Atención de San Maritano Bendito San Maritano Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Pudió ir a medianoche Un llanto desesperado Era de cinco mujeres Sin aceite se quedaron Y en la visión pude ver Cinco mujeres que corrían Pidiendo al que tenía Pidiendo al que tenía A mi aceite por favor Ya cerrada la puerta Se rasgaban el vestido Y con llanto y con suspiro Amargura me mostraron Ya cerrada la puerta Gritaban en alta voz Por descuidadas que fuimos Pido Cristo Solo ha sido una visión Pero puede ser muy cierto Que Cristo en cualquier momento Puede, puede aparecer Recibirlo no podrás Con tu lámpara vacía Yo lamento tu agonía Yo lamento tu agonía Yo lamento tu agonía Porque aquí te quedarás Ya cerrada la puerta Se rasgaban el vestido Y con llanto y con suspiro Amargura me mostraron Ya cerrada la puerta Ya cerrada la puerta Gritaban en alta voz Por descuidadas que fuimos Vino Cristo Vino Cristo y nos dejó Cuidado Que se ha venido Cuidado Andaba yo en mi niebla Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Siguiendo a dioses muertos Hecho de manos de hombres Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Y un día con letras de oro Mi nombre escribió Allá en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entró en mi corazón Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Música 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 Al fin de mis años Que vi a Jesucristo Que en una visión Le pude aceptar Música Fui tan distinguido Que acepté en visión Y a las pocas horas Ya estaba en prisión Música Unos aceptaban Otro despreciaban Por la santa biblia Le di conversión Música Unos aceptaban Otro despreciaban Por la santa biblia Le di conversión Música Cristo me decía Aquí estoy contigo Confiando en mi nombre Tendrá salvación Música Cristo me guardaba Y me consolaba También me llenaba De resignación Música Cristo me guardaba Y me consolaba También me llenaba También me llenaba De resignación Música Música Yo no me avergüenzo Del santo evangelio Porque lo sabemos Que es poder de Dios Música Amados hermanos Que Dios les bendiga Por las oraciones Que hicieron por mí Música Amados hermanos Que Dios les bendiga Por las oraciones Que hicieron por mí Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!